Siga el momento de la mesa de Andrea. Primero, vean a una pareja de tangueros muy moderna, ¿no? Pobró, ese gordito. Hubo piñas, el señor se calienta y pega también. Bueno, acá está, primera parte. Observen al tanguero Simic, Michuque y Mendizá, ¿vale? La mesa de Andrea. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Creo que sorpresa con esta cámara. Nos va a recibir a la puerta. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Lindo día hoy, ¿eh? Bueno, saludamos a Canal 7 del Chuy, Canal 2 de Piriápolis, Canal 11 de Punta del Este, Canal 8 de Montecable TV. Y hoy es el día de la secretaria, claro. A todas las secretarias, un beso enorme. El señor Daniel Javier Agostini, el vocalista del grupo Sombra. ¡Qué hermoso, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Juan Mendizábal y Ana María Valencia, que son tangueros New Age. Claro. ¿Qué significa, les preguntaba antes de irnos al corte, tangueros New Age? Eh, sí. Somos tangueros New Age. Eso significa que somos los tangueros de la nueva era. Claro. ¿Y ustedes son pareja en la vida real? No. ¿Sí? No. Sí, cómo no, estamos hallando del country, estamos metas a bailar al country. Ah, bueno, somos pareja de baile, no sé qué te referís. Bajo de la estancira me voy al country y me dicen, no quiero. ¿Querés bailar o no querés bailar? Sí, que no, que no, que sí, sí. ¿Somos pareja o no? Somos pareja de baile. Sí, de baile. Sí. Pareja de baile. Claro. Yo soy también criador de caballos de carrera. Ah, sí. Claro. ¿Es su hobby? Claro, tengo una fija barba, tengo el caballo número 9 que no puede perder. Bueno, pero no me pase acá, fija, porque estamos en vivo. No, pero te digo, no puedo perder, 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 te lo digo ya. Bueno. Hay un solo caballo que le puede hacer sopla, que es el número 2. ¿Ves? Bueno, ¿y hace mucho que se dedican a esto? Si perdemos te he visto la plata, ojo, eh. Vengo frenando, quiero pasar a ti. Vengo frenando señas y me dicen que vamos a ver cómo bailan esta nueva manera de bailar tango, ¿no? El tango New Age. Ojo que es el tango que sabemos bailar, ¿eh? No me van a perder esto porque no lo sé bailar, ¿eh? No, no, bueno, vaya, vaya, ustedes preocupes. No, yo te digo. Ya está. Paquito Militar. Bueno, vamos entonces. Juan Mendizábal y Ana María Valencia. Aquí. Rados bailarines, mira. Lamento, 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 lamento el pancho, lamento. Lamento. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Vaya para allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Cuáles, a los que te den! ¡Por favor! ¡La pareja de tango, new age! ¡Impresionante! ¡La mató la chica! ¿Te dolió, Paula, no? ¿Te dolió, no? No, era toda una actuación, ¿no? Era un baile masoquista Era un baile masoquista, un baile bastante raro Hace calor en este estudio, ¿no? Hice cortar el aire, no fue culpa de mí Mirá cómo estoy, parece que estuviéramos en el sauna ¿Lo conoce, Riquelme? ¿A quién? Mírelo, primer plano Yo no le voy a decir nada ¿Sabe quién es, no? Manuel Wills Perdón, ¿qué es Manuel Wills? ¿Qué es Manuel Wills? ¿Crimero? ¿Qué es Crimero? ¿Sabe quién es? El cantante del grupo Som Sombrero No, no, no Los Zombies Son Ámbulos Som Somalía, Soñolientos Son Zopetti ¿Nunca escuchó la ventanita? ¿La quién? La ventanita La ventanita del amor ¿Y el otro? Ay, 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 sombra Ah, una hinchada de boca No lo escuchó nunca, Sombra 500.000 discos vendidos ¿Usted dónde vive? ¿En un termo? ¿Y qué música hacen ellos? Tango, sí Pero no la ha escuchado Es la figura del momento ¿Y usted no lo escucha? ¿Qué música? El que hace Marta, eh ¿Eh? El que hace Marta No, Marta es el lobisón de lo este Listo, gracias, Riquelme Bueno, llega la segunda parte ahora, eh Y en esta segunda parte Viene el cocinero Y se arma el despiole total, eh Un cocinero que cocina por telecocinesis ¿Ah, sí? Ya van a ver La cara pues se prende Entra a pegar Daniel también, eh Hay piña, acá lo loco Segunda parte Y se vuelve loco Daniel También van a ver A ver, acá está la segunda parte Como todos los miércoles Hoy nos acompaña el señor Washington Sarlanga Nuestro cocinero estrella Gracias Que me estaba comentando recién en el corte Que tiene un nuevo método de cocina Exactamente Lo que yo denomino telecocinesis Cómo realizar a través de la energía Utilizando los distintos tipos de elementos culinarios El manejo de los mismos Y yo les voy a demostrar Cómo a través de la energía y la concentración Yo voy a poner mis manos acá en la hornalla Y teóricamente me voy a quemar Pero no me voy a quemar Porque yo voy a dominar la energía, ¿sí? Así que ahí va Tenga cuidado Washington, eh Para eso estoy acá Y vamos a hacer a través de la energía Una llama ya un poco adulta, digamos ¿Sí? Así que ahí voy ¡No! 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 No, no! Obviamente hay que tener la capacitación Para realizar esto, ¿sí? Voy a mover solamente con la energía La selga Ah, no lo puedo creer Nada, nada por acá ¿Sí? ¿Quiere se lo muevo acá en el aire, eh? Voy a mover Todo este flato plenero que hay acá Toda esta montaña achocolatada con crema ¿Cómo la voy a mover? Voy a utilizar en este momento la energía que hay acá La energía que hay en el estudio Para concentrarme y mover esa crema Miren, ¿eh? ¡Oh! Sí, obvio ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? No se explotó la torta ¿Qué es un salame? Se ve el pan y se mete solo El salame que es este gordo Sí, sí, sí ¿Cuánto? Sí, vos sos un salame Sí, sos un salame Sí, ¿qué? ¿No es quilombo? Sí, sos un salame Pará, pará, pará Yo soy salame Pará, pará, pará Yo soy salame ¿Qué yo sé? Pará, pará, pará ¿Quién es el salame? ¿Puedo contestarle yo? Este y el otro Hermano Ahí está mi representante La mirita pura hoy Ahí que yo, que yo esto Que yo cierre la boca Es un quilombo Hasta la otra se puso a vela Se agarró tortazo La tuvieron que defender yo ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, quil! ¡A mí va! ¡Hil de goma yo! Y me lo tenés que echar a todos, Marco Lo tenés que echar a todos A vos te voy a pasear A vos te voy a pasear A vos te voy a pasear A vos te van a bajar A vos te van a bajar ¿Qué es el gordo de ese? ¿Qué es el gordo? ¿Qué es el gordo? ¿Qué es el gordo? ¿Qué es el gordo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Está comodando un cofuego! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está con la cabeza, ustedes! ¡Ay, cómo yo lo puedo creer! ¡Pero a ver si me colgó el cofuego! ¡Pero a ver si me colgó el cofuego! ¡Pero a ver si me ha cocinado el cuicio! ¡Pero mirá lo que... ¡No se me ha cocinado el cuicio! Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo puede ser que pase esto en mi programa? No, no lo busques más, por favor. ¿Se puede realizar, por favor? Por favor, Daniel, es mi programa, te lo pido, por favor. Dale, Daniel. No puedo, por favor, estirame la pan. Daniel, Daniel, por favor, no te lo más hay gracioso. Si se desubica la gente de producción, lo arreglo yo. ¿Qué va a hacer? Afuera, mira, no hace así, afuera lo vamos a arreglar. ¿Cómo? Afuera lo vamos a arreglar. ¿Cómo quiere? No, ¿puedo pedir algo? ¿Puedo pedir algo? Este muchacho, la Lin, si se puede retirar del estudio. A este me lo despedís, ¿eh? No puede tratar de ser un invitado. No puede, no puede. Esperá un poquito, estirame la pausa que me tranquilice, porque estoy muy nerviosa. ¿Alguien de sonido puede poner el micrófono, por favor? Me lo pongo yo, porque... ¿Qué papelón? Porque para que venda este, mirá, vos también tenés la culpa. ¿Quién? El brava, sí. Pasa bien. ¿Cuál es el problema, Ariel? Nada, loco. Nada, está todo bien. Qué nerviosa estoy. ¿Cuál es el problema, Ariel? Sí, que me forrearon, loco. ¿Qué querés que tenía? ¡No, sangre, venido! Esperá un poquito, no me mandes al aire, así que estoy muy nerviosa. Aire. Yo no quería hacer este programa, me obligaron a hacerlo. Es el boludo ese que tenía de cosas ahí. ¿Cuál? Es el boludo ese, en la irma, en el fir, qué sé yo. ¿Y ahora qué hago? Nada. Bueno, cantá algo, por favor. Algo en la ventanita, algo, no sé. Bueno, estamos en el aire, estamos en el aire. Uy, se me cayó el día. Estamos en el aire. Vamos a hablar por el micrófono. ¿Se escucha ahí, producción? Hemos sufrido un par de inconvenientes, lo que pasa que, bueno, la gente, no toda, pero la gente de producción es mala a trabajar. Vos principalmente, vos te agarrás, digamos, ya la pobrecita. Y bueno, bien. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Cuanto tiempo se me hacía como una condena. No llores, no llores, no llores. Ya estoy, ya se me pasó. Gracias. Ya está, ya está. Ya se me pasó, ya se me pasó y quiero hablarle a mi público, pedirle disculpas a todos y especialmente a vos, Daniel, por esta joda que te hicimos para Marcelo Tinelli. Me la comí, ¿eh? Pero este me la va pagando y está, este me la va pagando. ¿Y este otro? Ya, me va a bancar todo el viaje. Muy bueno. Un gran aplauso para Daniel, que va a recibir un premio, no sabemos cuál es, ¿no? No sé. No sabemos, pero le va a recibir un premio al Ceraton. Muchas gracias a la gente de Jackson Travel, ¿eh? Te has ganado dos boletos para ir al Caribe. ¿Sos casado, soltero? ¿Cómo viene la Manosky? Soltero. ¿De novia? Novia no. Gracias por el cartelito. Ah, Daniel, te amo, no, no, pensé que venía, no. No había nada en un toque por ahí, nada. No, no se fue, ando viajando mucho. Podemos hacer una convocatoria a través de este programa, alguien que quiera presentarse como novia acá del amigo Daniel, o si quiere tener alguna, qué sé yo, algo, ¿eh? Algo, en algún momento. Angie, Angie. Angie, ¿dónde está Angie? No, Angie está trabajando. Está con Ricky Martin, ¿te crees que gira? Con Riquelme me caso, me caso con Riquelme. O Riquelme, después a ver si usted le presenta un par de chicas, Riquelme, ¿ok? Sí, dejáte, Javier. Después me salen con un par de chicas, Riquelme. Bueno, acá están los dos pasajes de Jackson Travel, que lo utilice cuando quiera. Y así, este fin de semana, Sombras está en Santa Fe. Gracias al grupo, gracias a Ricardo Caspiero, muchísimas gracias. A la Calera del Segundo Fenómeno, Horacio Paulini, que nos atiende siempre también. Y a Optica LaRouge también. Le damos un gran aplauso a Daniel Agostini, el líder de Sombras. Éxito, gracias. Gracias por venir. Y bueno, que Dios los bendiga a todos y la paz y la paz. Gracias, Daniel Agostini, el líder de Sombras.